Tengo el diario de mi ir, vais a verlo vosotros antes que yo 3, 2, 1 Gala, tengo un diario super secreto que no lo puede saber Ni Ata lo puede saber Vale chicos, vamos a hacer la técnica de la guaya Ahora mismo Aria no tengo ni idea de donde está Pero lo que si que tengo ni idea es donde está Anuel A Ariadne le encanta este bicho Por lo cual lo que voy a hacer para distraerla Y buscar su maldito diario por esta habitación Hacer lo siguiente Anuel Tranquilito Vamos a ponerlo en el salón para que Ariadne juegue con el Vamos Vamos Vale chicos, mientras que Ariadne está jugando Tenemos que descubrir donde está su diario Si yo fuera una niña, ¿dónde la escondería? Debajo de la almohada, seguro ¿Qué? ¿Almarios? ¿Cajones? Esta niña es más inteligente de lo que yo pensaba Pero igualmente tenemos que superar a Real Madrid de Albania Que tiene más suscriptores que nosotros Así que pulsad el botón rojo que se convierte en gris Para superarlo de una maldita vez que estamos creciendo muy rápido ¿Lo que haces aquí Anuel? ¿Lo tendrías que estar en el cuarto de Arta? Debajo de la cama ¿Ordenador? ¡Chacuzzi! Tío, ¿dónde está? Me cago la leche Pero si sois vosotros Anuel, ¿quieres comer? Les costó muy finito, ¿no? Voy a llevarse a lo mejor Arta Dime por Dios que tiene que estar por aquí, tío ¿O por aquí? Amigo mío, ya lo he visto Tiene que estar dentro de estos libros, ¿no? A ver Es que ahora, por ejemplo, tendrá que estar en su tabla Tiene que estar aquí cien por cien, tío Donde hay libros, hay más libros ¡Arta! ¿Qué hace? Eh, nada ¿Quién es Anuel? Te lo juro que lo estaba buscando Te lo juro ¿Por qué estaba ahí, tío? Te lo juro que lo estaba buscando Lo has quitado Que no lo he quitado Te lo juro que se ha escapado Te lo juro, apreme la puerta, por favor ¿Pero qué estabas buscando? ¿Pero dónde estaba? Me había preocupado mucho Porque pensé que lo habías cogido tú Claro, yo lo he encontrado en el sofá Y será que me dejó de venir Chicos, casi Nos pilla Necesito conseguir el diario Vamos a aplicar la siguiente estrategia Y el siguiente plan que tengo Aunque ahora mismo esté lloviendo Vamos a decirle Ari Que nos estamos yendo de paseo Y a ella Como no le gusta quedarse solita en casa Seguro que se va a venir conmigo Ari Nos vamos de paseo Arianda, ¿vas a venir? Ay, no quiero salir Eh, nos vamos de paseo ¿Vas a venir o te quedas aquí? No me quieres quedar sola en casa Si ya sabes que tengo un panico a la lluvia Pero es que harta, no tiene sentido Sí, sí tiene sentido Vamos a hacer una pedazo de ruta por el bosque increíble ¿Te aprovechas de tú? No, yo no me aprovecho Vamos a hacer una ruta super increíble y punto Pero ¿para qué? Si no tiene sentido Espera, espera Que se me ha olvidado algo, ¿vale? Eh... Yo me pongo aquí No, 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 no Toma la cámara ¿Pasa el baño o qué? Eh... Voy a por... Ah, por un paraguas, ¿vale? Álvaro Así más sentido tiene la verdad Ahora volvó a la ruta Eh, quédate quieta ahí, por favor Pues sé que habrá ido a coger este Obviamente, señores Todo esto es una trampa para gales Mientras que haría ahora mismo Está mojando la lluvia ¡Necesitamos encontrar el jodido diario! Es que no sé dónde ha ido a harta, ¿verdad? Me parece súper raro que quiera irse cuando está lloviendo Sí, tío, es que no he revisado Imposible que está aquí dentro A ver... Este es su bolsa Tiene... Tiene por aquí dos netes Tiene aquí un agua Creo que es eso, chicos Dime qué es esto ¿Qué? El niño con pijama de... De rayas Creo que, amigos, esto no es Es que, ¿por qué está tardando tanto? ¡Y una chucha! ¿Y si le escondemos las chuches y le decimos en plan Si no me das el diario anotado de las chuches? Ahí está, perfecto Ahí seguro que no nos va a encontrar ¿Qué está haciendo, tío? Qué raro me parece que yo no haya revisado mi neverita Pero como ya he escondido el diario aquí Es de ser una niña demasiado lista Imaginaros... ¡Oh, qué es eso! Seguridad Esto me parece bastante extraño Cuanto menos diabólico Tengo que averiguar lo que está haciendo harta Porque esto no es normal Algo raro está pasando aquí ¿Y aquí? ¿Es posible? Aquí ¡Entremedia! Anuel, ¿tú sabes algo? No, está diciendo que no O una polla ¡Una pu... ¡Harta! ¡Nos vamos ya! ¿Qué? No me lo puedo creer, chicos ¿Qué? ¡Harta! ¿Qué hace? ¿Qué haces aquí, tú? ¡Ahí está mi diario! ¡Eso es todo mis privacidades! ¡Dame eso, tío! Pero que Ari, que es simplemente una libreta que he encontrado aquí Y ya está Y deja de grabar esto con esta cámara No, déjame, tío Esto es privado Yo nunca he querido leerlo ¿Qué estás mirando, eh? Por aquí buscando un paraguas ¿Tú crees que yo soy tonto? Venga, harta, que vas a engañar a otra niña, o p***a ¿Qué? Se acaba de llevar el diario ¡Yo! Pero tengo un plan mucho mejor Está escribiendo una cosa súper rara en el diario Creo que es para Javier Es que desde aquí no lo voy a poder ver ¡Ah, joder, tío, joder! Me tengo que acercar un poco más ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te ves muy sola? Te estoy escribiendo ¿Qué escribes? ¿Qué diario? ¿Te puedes saber qué es? No ¿Por qué? Porque no Va, que no lo llevan a nadie No, me fío No le diré nada a la ropa Vale Va, un poquito ¿Por qué? Sí, le traes un poquito, pero bueno Para Javi Uy, 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 uy ¿Quién eres? Ya no te lo quiero, señor ¡Hala! ¿Qué? ¡De Javi! Se lo voy a quitar ahora mismo a 100% con la siguiente táctica Ari Eh, te noto como muy aburrida, ¿no? Ahí ¿Qué estoy escribiendo? Eh, no sé ¿Te gustaría jugar a algo? Quizás, no sé ¿Un escondite? ¡Sí, un escondite! Vale, pues si quieres empiezo buscando yo Vale, pues cuenta hasta 15 ¡Hasta 15! Cierra los ojos y cuenta hasta 15 ¡Vamos! Vale, perfecto Uno Vamos a escoger Unos de arca O sea Cuatro Cinco ¿Dónde me pongo? Siete Siete Aquí Me pongo aquí en tu esquinito La sensación de que es tonto Diez Ari, ¿qué voy? Doce Trece Y Ari, catorce Quince, ¿qué voy? Creo que Ari estará en mi habitación, ¿no? ¡Qué tonto! Ya se ha ido a la habitación Y yo sigo aquí Me parecería muy raro que no estuviese en mi habitación, ¿verdad? Ari Chicos, tenemos el puto diario en el show Y ahora sí que sí, mi niña Suscribiros todos Porque esto es nuestro Está lloviendo ya Es que el arte tarda tanto Es que el viejo ¡Arta! ¿Por qué tardas tanto? Hostia, chavales Vamos a esconderle el diario rápidamente Chicos, ¿por dónde? ¿Dónde? 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 Chicos, ¿qué le está viniendo? Tú tienes alguna idea Porque yo no Cuando tenga otra persona a su lado jugando Se va a rendir, la verdad Tomar por culo, tomar por culo Tomar por culo ¿Dejamos esto? Voy a dar la vuelta Y hago como que era encontrado ¡Eh! ¡Ahí es! ¡Te encontré! ¿Y qué hacías tú? ¡Te encontré! ¡No tienes excusa! ¡Has perdido, Ariadna! ¡Has perdido! ¿Qué hacías gritando hoy? Nada ¿Por qué? ¿Qué hacías tú? Yo nada ¿Qué hacías, Santa? Si estabas gritando y todo Ariadna, has perdido y punto pelota ¿Y mi diario? ¡Aaah! ¿Nasí, mi diario o qué? ¡Nasí, mi diario o qué! ¡Anda! ¡Dámelo! ¡Shh! ¡No me lo creo, chicos! ¡No me lo creo! ¡Encontraré mi diario! ¡Dónde está mi diario! ¿Mi diario? ¡No, que tú me he tirado! ¡Arta! Si lo has cogido tú y me estás escuchando, dámelo! ¡Tío, no me has escondido! ¡Imagínate que tú también tuvieras uno! ¡Arta! Literalmente estás ciega, estás ciega, lo siguen de cienísima ¡Tú imagínate que tienes cosas de género en el diario! ¡Te muestras de género en el diario! ¡Imagínate que tienes un diario primero de tu novia o... ¡Sí! ¡Qué novia! Si a mí no me quiere nadie ¡Te lo pido por favor! ¡Y yo no te pido nada más! ¡Arta! ¡Arta, dame mi diario! ¿Qué pasa, nada? ¿Qué pasa? No, pues es que no encuentro en mi diario, dámelo Te lo juro que no lo tengo yo No tengo yo el diario ¿Quién lo tiene? No sé ¿Lo tendrá? ¡Nácar o... Vale, chavales Vale, literalmente el diario está ahí al fondo No llego ni yo Tengo que apartar el puto armario Vale, está aquí, chicos, está aquí Cerremos la habitación Y ya no puedo entrar Señoras y señores, ha llegado el momento épico del vídeo Tengo el diario de mi hija Vais a verlo vosotros antes que yo Tres, dos, uno Esta sería la portada del diario de mi hija Diario de Aripone Con un montonazo de colasoncitos Con un montonazo de colores A ver lo que hay en la primera página Esta es mi casa Es muy con I Muy bien, Ariadna Bonita Y de repente el profe ¡No! Fijaros la cara de pepino que le ha hecho al profesor Que tiene dos dientes que parece una rata Ariadna es igual que yo en el cole ¡Me encanta! Chicos, para Javi Vente que te... ¡Hala! Dime ¿Qué es ahora el suelo? Pues nada, es que estoy haciendo unos estiramientos Ah, ¿Puedo hacerla contigo? Eh, claro Vale, chicos, son las 11.36 Y ahora mismo Ari está reventada Está ahora mismo durmiendo porque mañana tiene colegio Es un muy buen momento para averiguar qué ha escrito sobre Javi Una carta de amor Una carta secreta Ahora lo veremos Lo que harta no sabes que le he puesto una trampa en mi diario Si la veis, ponedla en los comentarios Dos de la mañana, señores Y nos disponemos A abrir el diario de mi maldita hija Yo no digo nada Lo digo todo Pero esto pinta muy bien Pone, pone Una persona de clase me gusta y es un chico ¡Qué sorpresa! Apuesto que tiene un chocolate en su cuarto escondido por la cara La profe es tonta y huele a caca Hoy he comido macarrones y he aprendido letra gallega Creo que pone aquí ¿Qué? Rusia, no me gusta, ha puesto Pero después sale la bandera de Bélgica ¡Qué asco, pone! ¡Pero si es la bandera belga! ¡Ay, hija mía, Ariadna! Bueno, chavales, pasemos a lo importante a la carta que le ha escrito a Javi Pone De Ariadna para Javi Desde que te conocí, me caíste muy bien Eres uno de los niños que me caen mejor de la clase ¡Eh, Ariadna! ¡Tranquila! Te has enfadado conmigo y con mis amigas ¿Cómo que Javi se ha enfadado con ella y con sus amigas? ¿Qué? ¿Os imagináis que Javi y Ariadna han dejado de ser amigos o lo que fueran? ¿Por qué se ha enfadado a Javi con sus amigas? La verdad es que sería, sería muy, muy triste Tendría que aguantar a mi hija y todas las cosas que conlleva que un chico te haga daño ¡Hijo de la gran! Pues bueno, Mafia Rosa, hay muchas más cosas en este diario que no he mostrado en este vídeo Pero sí que he leído por aquí Que a lo mejor si reventáis este vídeo a likes, que todo el mundo se suscriba al canal Lo siga a los dos en Instagram y utilice el código ATA Pues seguramente lo desvele Así que... Así que nada Os quiero No Tendría que agradeVES They're tak 2021 It's 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 You 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 It's